Una bala perdida podría poner las cosas muy desagradables. De acuerdo. Tenemos la ubicación de un químico de Santa Blanca que trabaja en soluciones de contrabando avanzadas para el cartel. Ida por él. Quiero saber qué ha estado tramando. Ida por él. Ida por él. Ida por él. Disparo a estos caballazos. Los interno en alerta. Este tiene que ser el laboratorio. Registremos el lugar y capturemos al químico para Bowman. Tener cuidado con el material químico. Una bala perdida podría poner las cosas muy desagradables. De acuerdo. Quédate quieto. Quédate quieto. ¿Qué tal si me dejas ir y olvidamos que esto ha ocurrido? ¿Qué tal si me dejas ir y olvidamos que esto ha ocurrido? ¿Qué tal si me dejas ir y olvidamos que esto ha ocurrido? ¿Qué tal si me dejas ir y olvidamos que esto ha ocurrido? ¿No es así? Permíteme que te aclare la situación. No somos polis. Nadie va a venir a pagarte la fianza. Tienes solamente dos opciones. O nos entregas la fórmula o te quedas sin dedos. Pareces listo. ¿Qué eliges? No somos polis. 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 Gracias por ver el video.